¡Bon! Ñero, 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 Ñero ¡Uno! ¡No fumo! ¡Uno! ¡Buenísimo! ¡Uno! ¡Ayúden con este maricá, pues! ¡Buenísima! ¡Aquí me sienta Skyler! ¡Ay! ¡Me llevó el maricá acá arriba! ¡Me siento si no me lo dieron! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Quién fue a puta burra que me subió acá! ¡Quién es este! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga, ayúdame! ¡Estoy jugando! ¡Buen intento, Michael! ¡Para la próxima, bro! ¡No, pa' uno esa mierda! ¡Ojo que! ¡Ojo que! ¡Leí muy duro, parce! ¡Leí muy duro! ¿Quién es este? ¡Buenísima! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena, buena, buena! ¡A la próxima, mi hermano! ¡Ay! ¡Me he perdido mucho, parce! ¡No! 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 ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Y lo mantengo! ¡Y lo sigo manteniendo! ¡Y estoy diciendo la verdad! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker!